Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el tema de los discos duros baratos que nos ofrecen los distribuidores y saber cuál es la diferencia y qué es el significado de New Pool, New Bull, OEM o Refubicer. Les comparto de mi número de mi WhatsApp. Cualquier consulta o duda si está en mi alcance con gusto les podré compartir. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Nos dedicamos a la venta, instalación, asesoría de todo lo referente a cámaras de seguridad. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? Uno se daña el disco duro de un cliente o uno compra un disco duro o viene en un kit y viene con el disco duro y nos ofrecen muchos discos duros. Entonces, normalmente uno cuando ve los precios de los kits nos indican que cuesta 200 dólares, 180 dólares y dice incluye disco duro. Entonces, nosotros muchas veces pensamos pero como si un disco duro nuevo, nuevo está de un terabyte está por los 80 dólares o 90 dólares. Entonces uno dice cómo va a llegar a 150 dólares un grabador que incluye cámaras, que incluye todo. Entonces, un disco duro nuevo es mucho más costoso que los discos duros que vamos a comentar. También tenemos el disco duro púrpura y el rojo. Entonces, ahí viene el término disco duro New Pool o también llamado seminuevos. Entonces viene el distribuidor, perdón, viene tu distribuidor de cámaras o compras en cualquier tienda y te dice si tengo un disco duro de la misma capacidad pero vale el 50% menos. Y tú le dices pero es el mismo. Si es exactamente lo mismo pero te está ofreciendo un disco duro New Pool. Si pasó las normas de calidad pero un disco duro usado. Entre comillas se dice que ese disco duro es seminuevo porque no ha sido mucho usado. Pero tú no sabes en la vida real cuánto tiempo se ha usado. Una de las métricas que yo hago es ver la fecha que tiene impreso el sticker de la fecha de elaboración del disco duro. Entonces, llega el momento, hay una herramienta que la voy a dejar en mi página web que se llama CrystalDickInfo. Que te va a decir todo sobre el disco duro. Todo sobre el disco duro. Lo pones como esclavo y lo puedes visualizar. Y te va a decir lo más importante es el número de veces que ha sido encendido ese disco duro con el número de horas. Lo normal es que un disco duro después de la parte de producción, el ensamblaje, le hacen la prueba y puede tener una hora, dos horas de uso. Pero no te va a decir que tiene 100 horas, 200 horas, 300 horas o miles de horas. Entonces significa que el disco duro ya está casi cumpliendo su ciclo de vida. Entonces tú puedes determinar que el disco duro aparte de que es usado, puedes ver la fecha de elaboración más utilizando el software que lo voy a dejar en mi sitio web. CrystalDickInfo. El otro modalidad es un disco duro New Bull al granel. Si pasaron las normas de calidad, son discos duros usados, pero vienen sin funda. O sea, no vienen sellados, no vienen con la funda, no vienen con el protector de humedad, nada. Estos son discos duros económicos. El problema es que como tú lo vas a tener encendido 24-7, ese disco dura los 3-4 meses y ya se muere. No soporta tanta presión. El disco duro refúbice o remanufacturado significa que en su etapa de producción hubo una falla cuando ya hicieron las pruebas. No pasó la prueba, no pasó la norma de calidad y lo mandaron otra vez a que le cambien el componente dañado o reparen el componente dañado. Un escenario es que sea dentro de la misma empresa. El otro escenario es que un cliente lleve el disco duro, en este caso RMA, para que lo reparen o lo revisen, lo manden a la fábrica, en la fábrica al señor le dan otro disco duro, en la fábrica detectan la falla, reemplazan el componente averiado y lo vuelven a la venta a más bajo costo. Y tenemos los discos duros OEM, que eso se está viendo mucho aquí en el ecuador, que es que la fábrica vende un lote, por ejemplo vende un lote a la marca de agua, vende el lote a la marca de agua y vende a los distribuidores y el distribuidor nos vende a nosotros. Ese es el enfoque. Sí son discos duros nuevos, pero lo que no me gustó, a mí ya me pasó esto, que el disco duro la garantía no te la da directamente el fabricante, en este caso Wester Digital. ¿Por qué? Porque tiene un número serial el disco duro que tú lo puedes ingresar y tú mismo hacer el reclamo directamente al fabricante. Me percaté que en estos discos duros OEM no puedes hacer el reclamo directamente a la fábrica. Nosotros tuvimos un inconveniente, nos devolvió Wester Digital y me dijeron que teníamos que direccionarnos al distribuidor. El distribuidor lucha por no darte la garantía, con cualquier pretexto, porque si él te quiere dar la garantía tiene que pasar en este caso de agua y de agua tiene que pasar al fabricante. O sea, son muchos pasos. Entonces, eso es lo que no me gustó, cuando son discos duros OEM que no son directamente comprados al fabricante. Entonces, ningún establecimiento autorizado, en este caso por Wester Digital, por Seagate, por cualquier, llamémosle reconocido, que tiene sus normas de calidad, ya sean distribuidor o mayorista, no pueden comercializar discos duros New Pool, New Bull, ni Merre Manufacturado, ni OEM. Tiene que ser los discos duros originales, llamémosle así, de la fábrica, que tiene su número serial para que el cliente pueda presentar su reclamo a través de la web y solucionarlo de esa forma. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial. Espero que te suscribas. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.